Este es el color que me voy a poner en el pelo, muchachos, estoy muy nerviosa porque la verdad es que es un color que seguramente ustedes no se imaginaban que me pondría Chicos, miren, se me partió todo el cabello Ay, no puede ser, miren No me aguanto la decoloración Uno, dos, tres, resultado final Uno, dos Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal Chicos, hoy estoy en este lugar espectacular, miren, guau, o sea, este es el sueño como de toda mujer Espejos, luces, maquillaje, pelucas Espectacular, me encanta Y estoy con mi amigo Juan Hernández que está aquí porque hoy vamos a hacer la transformación de este pelo Señores, por fin llegó el día Yo dije que una vez soy una mujer que cuando llegara a sus 4 millones iba a cumplir Llegamos a los 5 millones Pero ustedes saben por qué pasó esto Ustedes saben que yo lo intenté muchas veces Fui a decolorarme el pelo, el pelo se rompió El pelo no aguantó Mariana, no puedo hacerlo Mariana, no puedo hacerlo Mariana, no puedo hacerlo Y dije, sabes que yo Llegué a 5 millones O sea, yo tengo que cumplir mi promesa ¿Hasta cuándo, Mariana? ¿Hasta cuándo, chica? Tú coges esa cosa que no cumples Entonces, se me ocurrió hacer algo diferente Y que no dañara mi cabello Y hoy lo van a ver Hoy vamos a hacer algo Que tal vez no es tan radical como yo quería O sea, yo quería algo súper, súper radical Ya después cuando venga el resultado final Les diré que era lo que yo quería Pero es un cambio Es un cambio Es un cambio, es un cambio Miren chicos Así yo tenía el cabello Ya estaba en un color como marrón Como tirando a rojo en el sol Y este color es de como de 8 meses Sin pintarme el cabello de negro Porque quería hacer la transformación Pero Ahí vamos Ahí vamos Ya veo Ya veo Bueno y antes de empezar con este procedimiento Ya está preparando por ahí El tinte, la cosa Ay Dios mío Qué nervio Estoy como nervioso Bueno Recuerden que Hoy se estrenó la canción De segunda parte En el canal de Yola Ventura Ustedes saben que yo No estoy viviendo En la casa de Yola Ventura Que me estuve ahí Y ahora soy una mujer Que está viviendo independiente Viviendo una nueva época En su vida Una nueva etapa Que no estoy acostumbrada para nada Después de pasar de vivir Como con 20 o 30 personas Pasar de eso A estar Yo sola con mi soledad Sola con mi alegría Es complicado Es difícil Pero Es algo que hay que vivir Y yo también siempre quise tener Como mis propios pasos Mi propio apartamento Mis cosas Salir desnuda Si me dan las ganas Ustedes saben Ustedes me entienden Y bueno Tienen que ir a escuchar la canción De segunda parte Porque quedó increíble La verdad Es una canción muy 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 bonita Y les voy a dejar el link Aquí en la descripción Para que vayan a escucharlo Y vean el video ¿Sabes qué bajaron? ¿Ah? ¿Qué pasó con Jalo? Quítatelo Ah Niña, pero Quítatelo No arranca Bueno, Juan Que ese pelo rojo Me quede muy bien ¿Ok? Porque yo lo quiero Encendido Encendido Así como la de Aquaman Así lo quiero yo Dijo Pablo Cuando vio Pablo no había visto Aquaman La vi hace una semana Y dijo Amor Lama Lama Llegó Llegó el café Ahí estoy Ahí estoy Un momento No Ay no Voy a llorar Voy a quedar calma Miren todo el cabello Que se me cayó Lo voy a decir Bueno chicos Este es el resultado Tuvieron que cortarme todo el cabello Porque se me perdió Con la decoloración Que me hicieron Y Como pueden ver Así que Y ya Ventili Tengo una peluquita Para engañarlos Mi amor Y hacer obviamente El clip Ve mi amor Somos unas reyes Del clip Ve 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 Cantar esa canción Me da mucha nostalgia Porque ya ustedes saben Todo lo que ha pasado Con YOLO Aventuras Pero bueno Estamos aquí para Tener un día diferente Un día renovado Así mi amor Cerrando ciclos Con este cabello corto No mentiras No me lo pienso cortar Por ahora No me lo pienso cortar ¿Qué tal me veo? ¿Qué tal? Califíqueme Lo que pasa es que como Esto es negro No se me ve como tanto Pero Ahí se ve Cabello corto No chicos Miren Les explico Lo que pasó Es que Me iban a poner Este montón De extensiones Pero Yo no sé Qué pasó Pero Yo no quiero Sabes No aguantaron La decoloración Ahora tenemos Que buscar otra solución Otra solución No puede ser Menos mal Que no es mi pelo Pero algo así Le hubiese posado A mi pelo Si me lo hubiese decolorado Que eso fue lo que Me advirtieron Y lo que yo les conté Anteriormente Les dije que si Yo me decoloraba El pelo Se me iba a caer Se me iba a caer El pelo Bueno Vamos a buscar otra solución O sea Aquí estamos como locos Buscando solución A qué hacer con este pelo Y este pelo ha sido O sea Ha sido una cosa Desde el día uno Yo creo que la gente O sea El mundo quiere Que yo me quede Con mi pelo negro Así tranquila Chicas Tranquila Sin problemas Sin enrollar En la vida Y ya No pero Vamos a buscar solución Vamos a buscar solución Pero ya llegaron Las nuevas Ya llegaron Las nuevas extensiones Mirenlas Estas si son rubias Completas Entonces Esa es la que vamos a poner En mi cabellito Divino Porque ahora voy a hacer Una rubia Rubia Espectacular ¿Cómo va ese pelo? ¿Cómo va? Oiga Estoy enfriendo Y el paquete de pelo Ese pelo tiene que quedar Espectacular Este es el color Que me voy a poner En el pelo Muchachos Estoy muy nerviosa Porque la verdad Es que es un color Que seguramente Ustedes no se imaginaban Que me pondría Y ya van a ver Cómo queda A la cuenta de tres Uno Dos Tres Resultado final Uno Dos Tres Miren cómo quedé Soy la nueva Colorida Soy Mía No chicos Obviamente Esto es buena con Lucas Todavía no Estamos esperando El resultado final Ok Llegó el momento De hacer el cambio De look Oh my god Oh my god Estoy de bien Esa es la primera vez Que me pongo algo así Mi amor Este pelo para tú Te queda espectacular Se hace un neon makeup Así Se va a ver muy bello Te voy a poner mi collar rockero Yo el cuarto te lo hago Ahorita te pongo las hojas Esa es la de mi Obvio Se va a ver Reagir Cuando tú hagas así Y todo esto Esto de aquí Se encuentra Todo aquí Me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!